Hola, les saluda el predicador Saulo Hidalgo y les invito a que me acompañen el viernes 10 de mayo a las 7 de la noche en el Auditorium de la Casa San Pablo en Santo Domingo a una conferencia que tendré que se llamará Atrévete a Ir Más Allá. Dios sabe que usted puede ir más allá. Dios sabe que usted debe ir más allá de cualquier cosa que le haya retenido o detenido en el pasado, en su vida familiar o en su vida personal. Estaré junto a Matrimonio Feliz y junto a Dinámica de Parejas en un evento que llenará de bendición y sanidad su vida. Les recuerdo, viernes 10 de mayo, 7 de la noche Auditorium de la Casa San Pablo en Santo Domingo, República Dominicana. Que Dios les bendiga y allá nos vemos.